El camino del bebé El camino del bebé El camino del bebé El camino del bebé Salud del bebé Vaya laboratorio La reunión del bebé La reunión del bebé El camino del bebé Ayud Médicos Vamos a estar en el bebé Esta industria es la industria número uno de la moda en nuestro país. No sé mucho de qué hablaros más, sino de la que va a tener nuestro país. La plataforma segundo, ligado a lo que es esta presentación de eventos, es un pasillo multidisciplinario que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre aquí en la ciudad de Querétaro en el estacionamiento de Salón Chamani, que está ubicado en Álamos, en la calle de industrialización, cerca de lo que es la fábrica. Se va a llevar a cabo lo que es un show de 40 stands de diferentes disciplinas de diseño y pasarelas de diseñadores independientes querétarios. Se va a girar alrededor del concepto de infraestructura, que es todo este movimiento que se está dando en mezcla de culturas por la parte virtual. Se va a haber intervenciones de artistas también locales y diferentes actividades de la tecnología, por ejemplo, la gente que quiera llegar en patinete, no se quiera caminando, creando un poco todo este concepto de infraestructura, ya de las 8 de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Onde briga siempre el bien y no el mal. La idea es trabajar con una voz de colectivo, desarrollar y compartir conocimientos de diseño en todo el estado, ofrecer herramientas e información para un desarrollo óptimo del diseñador, estimular la innovación mediante la elaboración del diseño, promover el interés común de todas las profesiones de diseño y fomentar sobre todo el uso y el valor que tiene el diseño. Este de hecho es el segundo evento de la presentación y la sobremesa. La sobremesa va a ser prácticas interactivas, donde es tener espacio para poder conversar de un tema de interés común, interdisciplinario y aprobar los diferentes puntos de vista. El primer noviembre es viernes en la noche y la idea es poder compensar de todos los diseños que van en torno a la muerte como sociedad. Es una repentina de cartonería, guardián de la vida y la muerte, entonces va también en torno al tema de la primera sobremesa.